Amigos y amigas, muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Penagos, soy víctima del conflicto, soy promotor para la empleabilidad del conflicto para las víctimas. Quiero dejarles un mensaje, y es un mensaje de esperanza, quiero dejarles un mensaje de muchísimo ánimo y que sepan que nosotros las víctimas estamos trabajando para nosotras las víctimas para poder formar un país por fin en paz. Quiero decirle a los empleadores que sí somos una gran fuerza, que somos personas como cualquier otra persona y que tenemos las capacidades y si no las tenemos nos vamos a formar en ellas para poder hacer de este país un país mejor.